No vale la pena corazón Quiero otro tantito No vale la pena Tus instantecitas Casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso No vale la pena corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos pesos Para un enamorado No vale la pena fornita No vale la pena No vale la pena No vale la pena